Durante la visita del presidente Gustavo Petro al territorio alemán, se dio a conocer una nueva denuncia que abriría una nueva polémica en torno al dinero perdido en el caso de Laura Sarabia. En la mañana de este jueves, 15 de junio, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las recientes publicaciones de la revista Semana, en las que lo involucran con el escándalo de Laura Sarabia, ex jefa de su gabinete, y el coronel fallecido, Óscar Dávila. De acuerdo con lo señalado por el medio, un testigo que habría tenido diversas conversaciones con Dávila reveló que el dinero extraviado en el hogar de Sarabia pertenecía al jefe de Estado, y que además estaba repartido en cinco maletas que contenían alrededor de 3.000 millones de pesos. Estos supuestos testimonios tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la república. Busquen minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan y existen ningún tipo de pruebas, puntualizó Petro en un comunicado. Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Laura Sarabia se pronunció con respecto a este tema indicando que jamás ha recibido en ninguna calidad ni por ninguna persona tal cantidad de dinero y que estas afirmaciones solo buscan atacar la honorabilidad del presidente. Además, afirma haber sido víctima de ataques, calumnias e incluso amenazas tanto ella como algunos miembros de su familia por la polémica en torno a este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!